Paul, un periodista deportivo noruego de 43 años que vive en Valencia desde hace 12 años junto a su mujer, que es chilena, dice En Noruega hay un dicho que es hacer el español. Lo usamos cuando alguien se salta las normas o hace alguna trampita. En mi país somos muy cuadriculados y eso choca mucho con el carácter pícaro de los españoles. La palabra cuadriculado significa un individuo que es inflexible, inconmovible y estructurado. Y la palabra pícaro, pícara, significa golfo, granuja, que se comporta con descaro.